Gracias, compañeros. Y como reacción a esto que sucede en el Colegio de Abogados, me acompaña la abogada Ani Belinda Ochoa y la expresidenta de este gremio. Abogada, ¿cómo interpretar? Bueno, ya los abogados en plantón, en las ofertas del Colegio de Abogados, manifiestan su inconformidad por lo que se aprobó el fin de semana y aseguran que es ilegal, arbitrario y abusivo. Bueno, yo creo que ese es el derecho que tiene todo ciudadano a poderse expresar. Recordemos que todos los movimientos para pronunciarse contra cualquier disposición o medida que se adopte es válida siempre y cuando sea en el marco del respeto y que esta no vaya a perjudicar el diario desenvolvimiento de las actividades que en el Colegio de Abogados, en este caso particular, se puedan estar desarrollando. En ese sentido, pues, nosotros creemos desde el Instituto de Previsión, porque es importante mencionar, dirijo dos instituciones, el Colegio de Abogados y el Instituto de Previsión. Todos los miembros de la Junta Directiva Nacional de lo que es el Instituto de Previsión, estamos, pues, pendientes de cualquier solicitud que puedan presentar los abogados desde los diferentes gremios o frentes que existen dentro del gremio y se van a resolver en base a lo que la ley y el Estatuto de Previsión Social establece. De ninguna manera, reiteramos, ha sido una decisión ilegal. Fue adoptada mediante la votación por mayoría de los presentes en la Asamblea a la hora que se realizó la votación y la propuesta de las diferentes medidas para rescatar el Instituto de Previsión para una jubilación de todos los agremiados que son parte del Instituto. ¿Cómo califica este tipo de plantones por parte de los abogados? Bueno, yo quisiera referirme a ello, pero no quisiera tampoco polemizar. Creo que el plantón no es la solución. Como abogados sabemos que los mecanismos para buscar la nulidad, la reposición o cualquiera que sea el remedio procesal, es la presentación de los escritos correspondientes con el fundamento y la motivación que les pueda generar la resolución que se tomó en Asamblea. Recordemos únicamente que la Asamblea es la máxima autoridad del gremio y fue una decisión adoptada por la misma. Ahora, aseguran, bueno, se van a impugnar esto o ya lo impugnaron los abogados. ¿Cómo usted va a conocer de esta impugnación? Bueno, ya el estatuto establece cuál es el procedimiento que tienen que establecer todas aquellas personas que no estén conformes con la resolución y obviamente la ley manda también quienes tendrán que resolverlo como parte de una junta directiva del Instituto de Previsión. También estaremos preparados a través de las acciones que el señor fiscal pueda ejercer para la representación de esta junta directiva y esperamos pues de que al final los colegas no vayan a realizar esa acción porque recordemos, eso es para la jubilación. Las aportaciones de los institutos de previsión son para garantizar todos los derechos en materia social como son pensiones, como es la aportación para la invalidez, los seguros médicos, los seguros de vida, derechos de maternidad, etc. Eso es para ustedes mismos, colegas. Así que esperamos que ustedes puedan tener la conciencia de valorar que efectivamente si hay un incremento a la aportación de la jubilación es para que ustedes mismos puedan tener a la edad madura un derecho llamado pensión vitalicia. La abogada Anny Belinda Ochoa está mañana con nosotros. Compañeros, mi informe retorno con ustedes.